Ya no me busques por favor que pase tu pendejo Ya no estoy, por ti he sufrido un chingo, si quieres te repito Que ya lo muestro terminó, tú me pediste amor y yo te honré Después que te olvidara y te olvidé, no sé pa' qué la juegas Si antes de que te fueras dejaste bien clarito, no volví Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras, el viento ya se las llevó Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras, el viento ya se las llevó Dijiste que sin ti yo iba a morir, qué bueno que te veo por aquí Ya no me estés jodiendo, pues no me estoy muriendo Te necesito junto a mí Después que te marchara y vas a ver Que con toda esta mierda iba a poder Si no eras verdadera, si eras traicionera Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras, el viento ya se las llevó Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras, el viento ya se las llevó No me intento, en este amor Si nosotros eran mentiras, el viento ya se las llevó Como una Me Ade ridgeó Oh, 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 oh. Ya no hay más que imaginar que ibas a voltear atrás. Ya no hay más que imaginarte una vez más. Besar tu espacio en nuestra cama y ya no estás. Y pensar que volverás. Tomar un poco y comenzar, no sabes estar. Una vez más, te extraño más. Una vez más, ¿cómo estarás? Y cuando estabas ya buscando en otros brazos Me di cuenta de lo que me hacía a pedazos, solamente ver que no eres pa' mí. Pero siempre quiero que seas feliz Quiero contarte lo que soy desde que no te tengo aquí. Hago ejercicio y ya uso y lo dental Y te confieso que esta vez no estoy tan mal Trabajo y bueno, adopté un gatito nuevo Y de nuevo vuelvo a pensar en ti Algunos libros tengo historias que contarte Hago mucho de lo que yo no hacía antes Hago mucho de lo que yo no hacía antes Con el tiempo soy mejor y soy más bueno Y de nuevo vuelvo a pensar en ti Y cuando estabas ya buscando en otros brazos Me di cuenta de lo que yo no hacía antes Me di cuenta de lo que me hacía a pedazos Solamente ver que no eres pa' mí Pero siempre solo pensé en ti Para serte muy sincero no te puedo superar El otro día me di cuenta de lo que me hacía antes El otro día me dijeron que ya te vas a casa Todo es tan complicado desde que tú ya no estás Cada día estoy más solo, te imagino en el altar Y sé que se pude ser yo Y a mí siquiera sé quién chingado soy Y aunque me da gusto que estés mejor Yo miento cuando digo que estoy mejor Y tal vez fue lo mejor para ti Pero no fue mejor para mí Tal vez fue lo mejor para ti Pero no fue mejor para mí Puede que esto haya sido el final Pero sabes, no hay eternidad Y tiempo lo podrás solucionar Ni tú ni yo sabíamos el final Intento no mirar hacia atrás Porque aún me duele recordar Y aunque te extrañé tanto ahora Sabíamos que no iba a mejorar Tal vez fue lo mejor para ti Pero no fue mejor para mí Tal vez fue lo mejor para mí Tal vez fue lo mejor para ti Pero no fue mejor para mí Tal vez fue lo mejor para mí Tal vez fue lo mejor para ti 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 Pero no fue mejor para mí Tal vez fue lo 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 mejor para mí Quiero yo volver A verte de nuevo Siempre cerca de mí Quiero yo volver A verte de nuevo Siempre cerca de mí Necesito verte otra vez Siempre cerca de mí A pienso que es tiempo Para decir todo Lo que siento yo Quiero decirte esta noche Que te quiero Mi amor Los lentes, los lares, los ojos, tu pelo A mí me cautivo Tu forma De escribirme Y a tantas cosas A mí me hacen llorar Pero de felicidad Quiero yo volver A verte de nuevo Siempre cerca de mí Cerca de mí Y hacerte feliz Hoy debo dejar De pensar en mi vida Tan aburrida Hay veces que ni sé Por qué despierto O veces de por qué Sigo existiendo A tiempo debo estar En la escuela En bicicleta Voy con mi colega Discutiendo de por qué Nadie nos pela Ya somos raros O de otro especie ajena Así que voy Y voy Y voy Pensando Voy Y voy Y voy Pensando En ti En mí Juntito Los dos Voy Y voy Y voy Pensando Voy Y voy Y voy Pensando En ti En mí Juntito Los dos Hay veces Que te miro Desde afuera Mientras tú Estás En la escuela No te veo Tan bonita Y tan bella Y tú Ni siquiera Sabes Mi primer letra ¿Qué debo hacer Para que me escuches? ¿Qué debo hacer Para que te guste? Tú eres un diez Y yo menos seis Me gustas Pero tú Estás con tu huella Así que voy Y voy Y voy Pensando Voy Y voy Y voy Pensando En ti En mí Juntito Los dos Voy Y voy Y voy Pensando Voy Y voy Y voy Pensando En ti En mí Juntito Los dos Voy Y voy Y voy Pensando Voy Y voy Y voy Pensando En ti En mí Juntito Los dos Voy Y voy Y voy Y voy Pensando Voy Y voy Y voy Pensando En ti En mí Juntito Los dos Los dos Gracias por ver el video